Hace rato que no hacía el review de un mouse aquí en el canal, hoy tengo un mouse gamer de T-Dagger, es el Recruit 2 y desde ya te anticipo como calza en la palma de la mano, es algo único. Comenzamos. T-Dagger es una empresa que se dedica exclusivamente a periféricos para gaming, con una muy buena relación precio-calidad. Para que te des una idea, este mouse se consigue por unos 1.400 pesos argentinos, algo así como 7-8 dólares. En la descripción del video te dejo el enlace al sitio oficial de T-Dagger y también en donde podés adquirirlos. Ya mismo paso al unboxing y voy a probarlo a ver qué tal, cómo es el tema del RGB, cómo es el tema del desplazamiento, el agarre, todo. Tiene un color negro mate, ya te digo que es muy bueno. Adentro tenemos el mouse y manual de usuario. Es un mouse para diestro ya que te permite descansar el pulgar acá sobre la izquierda, mano izquierda no lo vas a poder utilizar o te va a hacer sensación media rara. El agarre y cómo apoya la mano es espectacular, parece que la mano descansará arriba del mouse. Eso la verdad muy bueno y el tamaño sí, podría ser un poquito más grande pero está bien, está bien, está muy bien. Tengo manos tirando a grande yo y bueno, vamos a escuchar los clics a ver cómo es. Es un mouse con 6 botones del tipo de agarre, es de palma o clown. Es un cable de 1,8 metros mallado, que eso hace que tal vez sea un poco más resistente. Conexión obviamente por USB y en lo que el mouse se refiere tiene un sensor Pixel RTT 3168. Según Tidager se banca hasta 5 millones de clics, está muy bien. Y tiene retroalimentación RGB que lo haces desde aquí abajo. Vas cambiando de distintos tipos. Igualmente voy a hacer unas tomas para que después lo vea más grande. Y se ve obviamente el sensor del mouse. Bueno, posee botón obviamente izquierdo-derecho, posee dos botones a la izquierda y el botón de arriba es para seleccionar los DPI que te permite seleccionar desde 1000 hasta 3200 DPI. Este voy a ser exacto, lo voy a leer en la caja, puedes seleccionar 1000, 1600, 2400, 3200, 1000 es un muy buen número para empezar a utilizar. Pesa 140 gramos, está bastante bien el peso y tiene un largo de 110 milímetros por 75 por 40 milímetros de alto. Ahora el mouse es muy fachero, pero bueno, vamos a ver qué tal, cómo se desliza, cómo se desenvuelve. Así que para eso voy a agarrar mi mousepad de Logitech que me lo olvidé. Aquí lo tenemos, este mousepad lo utilizo siempre en mi computadora. Para los que no lo vieron hice el review hace un tiempito, lo voy a dejar aquí arriba en formato de tarjeta. Y vamos a ver cómo se desliza, qué es lo más importante sacando toda la facha que tiene este mouse. Como te digo siempre, suscríbete, activa la campanita para que no te utilices cuando suba un nuevo material. Y bueno, comentame qué te parece este mouse y no te pierdas todo lo que voy subiendo de T-Dagger. Por lo pronto te comento que sí, nada, se desliza bastante bien. Abajo tiene, pero no se me enganchó esto, abajo tiene unos topecitos de goma que hace que facilite el deslizamiento. Está muy bien, a ver, ahí se lo puedo tomar. El mouse recontra probado, el apoyo, la palma de la mano para mí lo mejor sacando las luces que tiene. Y bueno, la posibilidad de cambiar de DPI, el apoyo este, entra a la mano así. Para mí es perfecto. Soy Cabra y nos vemos en el próximo video. Chau. Chau.